bien vamos a comentar la que aquí tenemos unas cuantas series es el más completo que he encontrado sí que hay series que bueno me dan igual o podía por algo he puesto alguna más pero también quería que me diera tiempo a hacerlo vale entonces digo bueno todos no las puedo poner luego hay algunas series que no tienen que ver con superhéroes no sé qué hacen aquí es como si fueran de terror pero bueno vamos a ver qué tal vale venga vamos a comenzar con el batman vamos a comenzar con el batman del 66 vale entonces a ver de momento no va aquí vale lo dejo aquí en el aire entonces cómo voy a juzgar las series o sea esto es gusto personal vale entonces es como me gusta a mí la serie y tal bueno hay muchas cosas de las series que yo juzgo vale pero siempre soy muy asqueroso soy muy asqueroso en una cosa y es que no valoro no valoro tanto el viaje sino como el gusto final que me deja o sea yo me lo puedo haber pasado con una serie muy bien pero que me haya disgustado mucho al final como por ejemplo como conocí a vuestra madre y decir a la puta mierda la serie vale eso me pasó entonces es una serie que ahora por ejemplo no puedo ver con lo cual yo a veces el final para mí de una serie es muy importante porque pues porque tú has estado con esos personajes siguiéndolos x temporadas a veces hasta 10 bueno aquí los ni entraría en la lista le pegaría fuego entonces hay series que tú vas siguiendo durante un tiempo les dedicas un tiempo y demás pero luego el final te puede gustar más te puede gustar menos pero cuando ves que dice se han reído en mi puta cara dices yo no quiero que pase eso con los personajes a veces no es un tema de lo que tú quieras que pase o no sino que dices es que a veces no tiene sentido y por ejemplo lo que pasó con el final de cómo conocí a vuestra madre lo podéis pintar como queráis que no tiene sentido igual que defenderé toda mi puñetera vida que el final de los es uno de los peores finales o sea vale que fue la serie que lanzó a las series de televisión vale que provocó ese auge me parece muy bien pero tiene uno de los peores finales de la historia de la televisión y lo mejor de todo que es lo que más me gusta de todo es que no sólo lo digo yo sino que encima lo dicen los propios guionistas de las no me cansaré de repetir no me cansaré de repetir que agradeceré siempre ese tweet que lanzaron los guionistas diciendo cuando se hizo el final de breaking bad que se arrepentían del final de los y que ese sí que era un final con dos cojones con dos cojones bueno entonces qué me pasa con batman dónde la voy a poner batman del 66 a ver si la vemos ahora puede que nos quedemos un poquillo así porque claro te puedes comprar el blu-ray lo que tú quieras por nostalgia y tal pero la voy a colocar en buena serie no sólo por la repercusión que tuvo o sea aquí hay cosas que yo la repercusión ya os digo el gusto personal vale por eso es mi taller list si hiciera repercusión os haría votar y haría votar a 300 personas si pudiera entonces por qué la pongo aquí porque yo la disfruté mucho la disfruté mucho mucho de pequeño e incluso cuando no era pequeño porque que me molaba de esta serie a vosotros que os gustaba por ejemplo qué os gustaba a mí lo que me gustaba mucho era cosas simples como el cinturón cada vez que sacaba un gadget del cinturón guau me volvía loco cuando salía el bat móvil cuando estaban en la bat cueva o sea todos los detalles estos de batman los gadgets todo esto a mí era lo que me encanta claro mira lo que dice pez compua dice a batman 66 la pones a un chaval de siete tacos y lo disfruta claro 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 el bailecito bueno también pero es que en los trajes los villanos el traje de robin me encantaba me encantaba hostia el croissant con el avispón verde por ejemplo o sea es que yo la disfruté mucho entonces por eso va a ir aquí vale la serie de wonder woman no vi muchos capítulos vi poquitos vale entonces no me dejó indiferente vale pero no estuvo mal o sea yo la vi desde el punto de vista lo que me gustó de esa serie era cuando pues como cuando veía hulk las demostraciones de fuerza la transformación que os puede parecer una tontería pero claro a mí me encantaba entonces claro la voy a dejar él no estuvo mal yo para mí sí que es verdad que no la voy a poner a altura de batman no la disfruté tanto pero lo que vi pues eso no estuvo más la serie de flash era muy buena serie es una de esas series que me dolió muchísimo muchísimo cuando la cancelaron no sé vosotros yo a medida que vaya poniendo de verdad me gustaría saber en serio os lo digo me gustaría saber vuestra opinión o sea yo la serie de flash no os podéis imaginar cómo la disfruté sólo había una cosa que no me gustaba sólo había una cosa y es que dio la casualidad dio la casualidad que yo flash la la empecé a ver cuando la hicieron en los 90 y tal la empecé a ver al tiempo que conseguí algunos de los cómics antiguos y me encantaba porque barry allen era barry allen sí que es verdad que el rollo con la barriadorios estar era diferente pero bueno luego había en aquella época mucha publicidad mucha publicidad donde enseñaban cómo se hacía el traje cómo se les rompía el traje cada vez que corrían que tenían que hacer no sé cuántos trajes el efecto especial de la velocidad que era una cosa nueva que inventaron grabando sobre un fondo negro estaba muy bien exacto exacto y fue una serie bastante interesante los villanos se has quedado un poco pero fijaros justamente lo único que no me gustaba de la serie es que la banda sonora era un derivado de la banda sonora de la película de batman del 89 y bueno sí que hicieron a central city de ese rollo porque claro que hubiera esos criminales y tal pero no me gusta la banda sonora porque me recuerda mucho batman y le da una oscuridad que no me acababa de molar entonces fijaros la tontería vale superman y lois superman y lois la disfruté mucho hostia ahora que lo pienso no sé si voy a poner alguna arriba pero bueno yo superman y lois la disfruté muchísimo muchísimo o sea me gustó bastante sí que corría a ratos y tal pero lo de siempre la dinámica entre los dos personajes fijaros que incluso en esta serie hombre josuel es muy buenas incluso en esta serie vosotros no sé cómo lo veis porque mucha gente para muchas personas terri hatcher es su lois favorita no es mi caso se acerca pero no es mi caso yo para mí por ejemplo es mi lois favorita es erica duranz erica duranz de smallville es mi pero estaba bien porque superman era un secundario o sea ahí quien importaba como decía el título eran lois y clark luego ya la última temporada ya sí que salían más criptonianos bueno era era un festival no pero recuerdo por ejemplo uno de mis capítulos favoritos de la serie es el capítulo en el que se descubren incluso el mismo clark lo descubre que no envejece al mismo ritmo que los demás o sea igual cuando lois muera de anciana él igual ha envejecido el equivalente a dos años humanos no y ese capítulo me pareció muy chulo que al final le pasa algo no recuerdo que era algo yo que sé lo típico que igual le dan con un rayo o algo así y su nivel se estabiliza y empieza a envejecer al mismo ritmo que ella pero me pareció muy chulo el planteamiento porque los cómics era algo similar sabes era algo similar smallville smallville es otra de esas series es otra de esas series y se va a salvar se va a salvar pero es otra de esas series que tiene uno de los de los peores finales posibles uno de los de los finales donde se rieron en nuestra puta cara y la pondría más abajo si no fuera porque me emocionó mucho o sea a lo largo de las 10 temporadas hubo hubo yo no flaqueé como fan de la serie os lo digo en serio yo no flaqueé como fan nos descubrió personajes tan importantes como claude sullivan lo de arro no me lo esperaba todo el mundo bueno ya sabéis que hubiera sido batman pero por el tema de las películas no se permitió después para mí me trajo mi mejor lois mi mejor lois que era erica duranz eh hubo mucha mitología eh apareció christopher rift haciendo de de científico además creo que hacía de hamilton que hablaba sobre el descubrimiento del planeta que dice ahora sobre el planeta del planeta kripton y demás entonces por eso la voy a dejar ahí eh pero insisto insisto exacto muy buenos cameos eh llegó a salir super lois hay super lois llegó a salir super gel el detective marciano eh luego la parte del de de la de la parte del del planet como poco a poco se va transformando pero el final el final el final el final fue una tomadura de pelo o sea a ver aquí hubo un problema que era y yo lo seguiré diciendo toda mi vida lo seguiré diciendo y de hecho varias entrevistas que he leído he leído así lo confirman por mucho que digan los productores por mucho bueno de hecho algunos productores lo desvelaron eh si al final clark no sale por el traje no era por las leyes de la serie sino que era porque al señor tom welling no le salió de los putos cojones y estoy convencidísimo de que en en el en crisis en tierras infinitas en el crossover de la cw este señor sale que dice que ha perdido sus poderes y tal o sea una puta mierda para él para su boca y para toda su puta granja vale y estoy convencido porque no le salen los huevos de ponerse el traje no sé qué coño le pasaría pero bueno ya lo dijeron así de claro porque en un principio la serie tenía dos normas que dejaron muy claro que eran cosas que no iban a pasar nunca que clark no volaría y que no saldría con el traje puesto mentira en la quinta temporada clark vuela o sea es y además la escena del vuelo del inicio de clark en la quinta temporada de smallville es una puta pasada o sea como clava el puño en el suelo se empiezan a levantar las piedras y sale volando delante de la delante de su madre vale es flipante es flipante o sea y estuvo genial pero pues al señorito por lo que sea no le salió de los cojones ponerse el traje al final entonces claro no puedes decir que por las normas cuando tú mismo te las has saltado previamente y hubiera sido una pasada y encima los dos últimos capítulos desaprovechados porque era una última temporada muy potente ojo el villano encubierto de la temporada que no se veía la cara pero sabes que estaba 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 manipulando por ahí vale porque tenía alguno de sus secuaces era ni más ni menos que darkshade entonces vale que no apareciera darkshade no me importa vale como empieza él a salvar a la gente el avión donde está lois y todo lo que tú quieras pero podía haber salido con el traje aunque fuera un segundo a tom welling le queda el traje no se lo merece así dejo fears of prey lo siento pero lo poco que pude ver madre del amor hermoso o sea no a row a row le va a pasar lo mismo a row le va a pasar lo mismo y es que empezamos muy bien y se quedó en un post fall pues bueno o sea a row empezó muy chula o sea el planteamiento muy guapo un arrow muy oscuro muy parecido al de año 1 o sea un cómic muy bueno empezó con un planteamiento muy chulo las peleas molaban bastante ojo teníamos un oliver queen que mataba el rollo con diggle allí estaba bastante bien luego tenemos como el el personaje de ahora no me acuerdo la la novia informática rubia se me ha ido ahora el nombre totalmente otro personaje que no estaba creado que no estaba bueno sí que salía pero que fue muy potenciado en la serie hasta que le hicieron en hasta que le hicieron la novia de él bueno es su mujer y se casó eso felicity felicity molaba bastante pero luego esto se tuerce empiezan a llenarla bueno primero ya el problema es que laurel 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 porque en la en la serie dicen laurel laurel pero así es como un lol 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 pues decían laurel laurel la laurel esa era infumable cuando aparece su hermana la actriz que luego vemos en legends of tomorrow que se tenía que haber quedado como black canary vale que dices hostia puta es que no hay color en pantalla que puta maravilla no dices a tomar por culo laurel la matan no la matan la tía también se pone un poco tonta la actriz con la serie se llena de secundarios inútiles pero lo peor lo peor con diferencia bueno luego las las peleas se vuelven monótonas hasta el punto hasta el punto de que cuando se estrena dar débil y las peleas molan mucho cambiaron las coreografías ojo después del estreno de de dar débil cambiaron las coreografías de arrow porque eran penosas o sea había un momento que estabas viendo las peleas y veías gente que no hacía nada veías de fondo y decías hombre al menos simulalo un poco mejor que hacen así con el arco y ni se tocaban o unos movimientos que dices estoy viendo lo que estoy viendo dices esas cosas que dices me puedo dar cuenta si lo paro pero no no es que estaba ahí que te lo que lo veías directamente que dices pero bueno o sea o sea terrible terrible entonces se fue a pique pero lo peor lo peor lo peor por diferencia eran los villanos forzados o sea como forzaban la trama y las cosas con absurdidad o sea con cosas tan absurdas que no pillaban al bien bueno bueno detestable que dices el guión cúrratelo un poquito o sea no es tan difícil esta os va a sorprender os va a sorprender pero shield se merece estar aquí agentes de shield se merece un buena serie porque porque le pasa al contrario le pasa todo lo contrario que a row todo lo contrario la primera temporada fue un remonta en el capítulo 15 no sé si os acordáis capítulo 15 que coincide con el con el estreno de winter soldier y entonces tenemos que hay un par de personajes que son de hidra se lía parda y eso está genial ahí cambia la segunda temporada es como bueno vale pero de repente a mitad final de la segunda temporada la cosa se dispara y no baja o sea segunda tercera cuarta quinta sexta temporada o sea siempre encuentran la manera de hacer la serie más original e interesante ojo una serie que cuando yo veía capítulos que me quedaban atrasados es de estas series que ves uno y ya siguiente quieres volver a verlo o sea porque estás enganchado es de estas que la primera temporada no y la segunda puede que no pero la tercera cuarta quinta y sexta esta serie si tú la pillas que dice que la vas a ver del tirón no la sueltas o sea no la sueltas no paras a no ser que tengas que dormir y comer o lo que sea no paras o sea y está genial los secundarios valían todos la pena todos o sea esta serie la inició y yo creo que no se alejaba mucho de sus planes iniciales o sea el tema de cómo maltratan parejas cómo muere gente o sea pega mucho con el rollo bafi caza vampiros me recordaba mucho bafi caza vampiros ojo cuidado la ejecución de esta serie me recuerda muchísimo a bafi caza vampiros y me parece muy muy buena o sea de la tercera a la sexta es una puta pasada o sea además lo que sucede es como los 100 es que además muere gente o sea empiezan a morir protagonistas se vuelve muy interesante pero es que luego las tramas son muy guapas o sea y eso me mola bastante claro el personaje de constantín sí él mola como constantín la pinta puede que la tenga pero hay veces que me falla entonces el problema es que lo que estábamos viendo aquí ya nos lo daban otras series nos lo daba embrujadas o nos lo había dado embrujadas nos lo estaba dando super natural vale entonces el problema es que esto ya lo habíamos visto y no aportaba nada nuevo nada interesante y un constantín descafeinado que tiene que soportar el peso de toda la serie es lo peor que puedes hacer vale después tenemos gotham gotham es un agentes de shield segunda parte la pongo aquí porque pasó exactamente lo mismo la primera temporada era bueno vale pues hubiera quedado en el pofale pero a partir del final de la segunda temporada la cosa dispara mucho segunda tercera cuarta y quinta hasta el final la serie aguanta un ritmo de idas y venidas muy bueno hombre proni muy buenas vale constantín llegó muy a row a rovers no pepe yo no o sea constantín llegó que era el descafeinado en los nuevos 52 y lo que tú dices sí que lo metieron en la rovers pero esta serie tenía que haberla pillado un canal más serio esta serie la tenía que haber pillado la hbo si la hbo pilla constantín te cagas por las bragas ben mckenzie es un actor terrible bueno no lo sé a mí me gustó yo la serie es algo que me habréis oído decir mil veces y lo seguiré diciendo yo a la serie le hubiera llamado los cojonazos de gordon porque es que iba de eso entonces cómo evolucionan las tramas cómo se putean a los villanos cómo los villanos se putean entre ellos y cómo te van dejando poco a poco que claro una cosa que es muy importante que es que por mucho que te mole gordon y el departamento de policía que va mejorando por mucho que te mole se ve superado se ve superado o sea gordon no es batman ya lo dije el otro día en el directo y eso se tenía que reflejar en la serie y se reflejó o sea no es batman se ve superado hay cosas con las que no puede y evidentemente necesita ayuda y así termina la serie que lo único que tiene de flacucha esa serie es que el batman que vemos al final no nos convenció nadie es que era un poco es que era un poco raquítico vale era un poco un batman como que ha pasado ahí hubiera volado que se hubiera visto aunque fuera la siriota pero más gruesa más fuerte un batman que dices este ha entrenado dices es que lo ve desde abajo y se ve el batman en la cornisa y dan ganas de gritarle cómete cómete una hamburguesa come algo sabes porque estaba estaba que no de flash mirar lo que os digo de flash está en peligro o sea ahora de momento la voy a dejar aquí pero esta serie esta serie está muy bien pero ha habido unos bueno bastantes capítulos de la temporada 7 que han hecho que pudiera bajar aquí abajo a ver cómo pasa con la temporada 8 vale yo creo que a ver se salva porque siempre lo he dicho es mi serie favorita junto con super girl era un niño sí sí es que era un niño pero sobre todo al final también era un niño flash es una de mis series favoritas de la rovers está genial y a diferencia de arrow a diferencia de arrow saben hacer uso de los secundarios hay unos cuantos y los secundarios molan mucho o sea incluso iris iris corrió peligro de convertirse en la nueva laurel pero gracias a dios hubo un cambio a partir de la tercera cuarta temporada el personaje no era tan gilipollas empezó a mejorar sus tramas ya molaban bastante no se volvió una tonta el nabo como la otra o sea la tía no era tonta o sea que dices hija espabila un poco vale que eres una periodista que tal y lo hizo vale así como la otra era fiscal que te parece mentira que seas fiscal pues no está la cosa así que mejora los efectos especiales para ser serie de televisión cuando fue cuando corre flash more mola mucho las tramas los viajes en el tiempo hicieron su propio flash point lo único que le falla a este flash es demasiados demasiados villanos demasiados villanos velocistas demasiados ya un momento que ya cansan mucho gracias whitman cansan mucho vale aquí me pasa algo con no sé si os va a gustar o no que es agente car me dio un poco igual no estuvo mal porque estaba bien ejecutada y se salva del pop vale porque hubo guiños muy interesantes y además ella lo hace muy bien ella lo hace muy bien y eso me gustó mucho por eso se salva se salva y la pongo aquí ahora voy a hacer un salto voy a hacer un salto y sí que es verdad que daré débil va a ir aquí va a ir aquí arriba tengo sigo teniendo muy buen recuerdo de esta serie creo que se quedó en lo mejor es una pena porque esta serie tenía que haber continuado con el born again siempre lo diré nos ofreció las mejores coreografías de pelea exacto ya ver la gente se salva por la por la actriz es de esas series es un personaje aguanta todo el peso de la serie y eso pasa eso pasa yo dar débil me gustó me gusta la evolución del personaje charlie cox como bueno como mad murdo como débil es que es una pasada las coreografías son muy bestias el kimping que nos cayó era impresionante o sea la tengo que poner arriba porque la verdad que estaba muy 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 bien jessica jones podría haber estado aquí arriba si no fuera porque hubo capítulos alargados o sea empezaron a cometer el error de meter unas tramas muy lentas y un relleno estuvo bien no estuvo mal pero es lo mismo o sea es que mola mucho ella mola mucho ella mola el personaje me daba igual si no se le veía volar si no se le veía super girl va a ir aquí junto con flash es una de las series favoritas o sea la primera temporada me me jodió mucho yo no sé a vosotros me jodió mucho que calista floja se fuera en la segunda temporada o sea porque el personaje suyo molaba mucho y lo bueno era los discursos que hacía eran acertadísimos sin caer en el populismo barato que era algo muy fácil que puede pasar en la cw pero no le dieron unos diálogos y unos unos discursos muy chulos o sea el personaje molaba un montón luego ella como super girl genial en la última temporada no he visto el final o sea que igual la cambio vete a saber pero no he visto el final de super girl en la última temporada que he visto que era la quinta creo o la media la mitad de la quinta se le iban mucho perdón se le iban mucho el tema de los secundarios ya cuando empiezan a dar poderes a tanta gente que si la hermana tiene un traje de superhéroe que si no sé qué ya para mí como que no oh look cage muy buen look cage muchísimas de esto pero te quedas aquí o sea no he visto serie más coñazo y más lenta que look cage vale o sea a mí que me perdonen pero que me cuenten en ocho episodios algo que me pueden contar en tres me jode mucho ya puede salir mahan malik ser tan buen actor el ser buen look cage pero lo siento para mí es una tomadura de pelo la tomadura de pelo y atención fíjate sin tener tantos asparamientos y ser ojo cuidado porque lo es una serie procedimental lucifer ha sido una pasada de serie ha sido muy buena serie y estoy fíjate dudando de meterla aquí arriba de meterla aquí arriba si no fuera porque es procedimental la metí aquí arriba porque el final fue incluso redondo vale fue el fue o sea la serie fue procedimental pero lo genial es como tom ellis a o sea sobre sus hombros recae el peso de toda la puta serie o sea yo no sé qué tiene este hombre o cómo lo hace cómo lo hace que es que tiene un carisma que es es él el que te engancha capítulo a capítulo y luego tienen una trama secundaria que es la de él con dios su hermano todo lo que tú quieras vale que tiene unos misterios y tal que te va enganchando y el final yo no sé vosotros pero yo el final me pego un hartón de llorar que lo flipas vale exacto el exacto pez con púa así hay un par que dice bueno la psicóloga me encanta o sea llega un momento que tenemos una psicóloga que tiene que hacer o sea y además ella lo descubre al fin o sea claro se entera ya hace de psicóloga de lucifer dios la la mujer de dios la trama de la mujer de dios es muy bueno es muy buena esa trama vale cuando ella los tiene en el de esto cómo acaba él reflejando eso al final vale dejan los que para ser de funciona exacto sí sí es que funciona bastante bien entonces mira sabéis que que como tuvo un final tan redondo y ha sido una serie ojo mira por eso tiene mérito procedimental que has que ha sabido ser tan buena se va a ir aquí arriba ya a tomar por saco legends of tomorrow yo sé que a mucha gente os gustará pero yo lo siento dice sí es que se ríen de ellos mismos sí pero es que yo a veces noto como que se ríen de mí también muchas tramas muchas gilipolleces no la voy a dejar aquí me da igual que salgan actores que salgan superhéroes que me molan me parece muy bien vale pero no puedo no puedo no puedo no puedo es superior a mí con los guiones forzados y me sacan totalmente de todo o sea es que hacen que me tenga que esforzar para que me guste la serie y eso no puede ser entonces se queda en un puff vale no se va a quedar en mala porque tiene sus momentos preacher preacher de verdad que está bastante bien o sea las dos temporadas que he visto la he disfrutado mucho ya sé ojo cuidado tenéis que pensar que la primera temporada está basada en las primeras páginas del cómic o sea es que con nada han hecho una temporada entera y eso tiene mérito así que había veces que parecía un poco enfloje ahora pero ya la segunda temporada se les va también o sea encarrilan bastante en cara iron fist se saca aún se salva por los pelos se salva por los pelos de no estar aquí abajo porque entretenía un poquito más pero las peleas dejaban mucho que desear vale o sea pero bueno no estuvo tan mal no estuvo tan mal no sé qué pinta happy bueno igual que hay otras que no sé qué pintan aquí vale los inhumanos se va a quedar aquí abajo ahí donde estás muy guay el diseño muy guay la presentación de personajes mayormente fiel al cómic genial vale o sea bien pero mal ejecutada mal ejecutada aquí tengo un problema y sé que esto no os va a gustar esto no os va a gustar nada pero va a ser temporal vale os prometo que cuando pase lo que tiene que pasar vale y números se hubiera quedado en película pues no sé no sé ojalá lo hubieran dado el guión de happy es de morrison a bueno vale a ver esto no os va a gustar pero os digo que es temporal esta serie le voy a dar una segunda oportunidad o sea legión para muchos es una de las mejores series que hay vale pero yo me vi cuatro episodios y no me estaba enterando una mierda de lo que pasaba en serio tenía que volver a ver el episodio del principio lo juro o sea yo no me gusta que pase eso puede ser muy experimental todo lo que tú quieras pero yo llega un momento que yo las series las veo muchas veces por la noche estoy cansado estoy todo lo despierto que puedo vale pero entonces esta serie la tengo en cola o sea como la tengo en la hbo me la he vuelto a poner ahí y cuando acabe de ver una serie que estoy viendo ahora va a ser la siguiente que voy a ver vale le voy a dar otra oportunidad porque la gente habla muy bien de ella entonces bueno powerless no la he visto no la he visto riverdale no la he visto vale runaways no me gustó la adaptación como le hicieron ya sabéis que yo doy mucha oportunidad en el sentido de no tiene por qué ser 100% fiel al cómic que se pueden cambiar muchas cosas que tal pero es que justamente lo que mola lo que mola del cómic y es lo que quitan de la serie entonces me estás matando los puntos principales y no lo sustituyes por otra cosa que a mí me mole entonces ahí me matas ahí me matas vale de defenders la voy a dejar en él no estuvo mal por el simple hecho de que salen los cuatro y la trama estuvo bastante interesante con la pelea final nos quedamos con un poquito de ganas de más cosas pero se va a quedar ahí porque salía los cuatro y tenía escenas muy buenas entre ellos de gifted que mucha gente no le gustó pues mira yo la voy a dejar ahí ya sé que a ver si hay puritanos de los x-men entendería que pudieran echarla para atrás que dices hostia vale y tal pero yo la disfruté mucho me pareció dura me pareció cruel me gustó el rollo que le dieron de cómo los tratan de cómo la gente palma de cómo tienen que huir me gustó porque era mucho rollo mutante y le daban un toque guay así con los pies en el suelo entonces me quedé con esa buena sensación la verdad que cuando la cancelaron no me gustó mucho de punisher aunque se me hizo un poco larga la última temporada tengo que reconocer que es genial o sea además su encuentro con dar débil ayuda a que crezca o sea la dinámica de daré débil con punisher vale en serio está basada sí sí pero yo no la he visto yo no he leído ni la he visto vale de punisher se va a quedar aquí porque me encantó me encantó vale black lighting fue un pofale había cosas novedosas hubieron cosas experimentales pero me pasó me pasó lo mismo que con e-zombie cuando voy saturado de series las series que no me dicen nada que me dejan frío y que estoy esperando a que pase algo a no ser que de repente hay un boom y todo el mundo diga la mírala no sé qué se quedan en una cola o sea por ejemplo e-zombie está ahora con black lighting no sé vosotros si lo habéis acabado de ver si os gustó me quedó solo con la primera temporada pero un poco regulera entonces a mí se me queda ahí mira capa y puñal me dio mucha pena también porque no estuvo mal lo que vi no estuvo mal y es que me gustó una cosa me gustó el toque crudo de la serie porque es que para mí capa y puñal es que además una cosa fueron de los primeros personajes marvel que leí junto con spiderman que además aparecían en una aventura conjunta y se explicaba el origen de los personajes y tal y me sorprendió mucho o sea yo me quedé impactado cuando leí esos cómics por el rollo de las drogas que es que eran drogadictos habían experimentado y era como ala y lo que hacía ella cuando lanzaba los puñales vale entonces la serie tiene ese toque crudo que a mí me gustó y ellos como personajes me gustaron mucho o sea yo creo que reflejaban muy bien el tema de los personajes en el cómic pero después llega krypton vale lo vais a flipar mucho pero krypton la voy a poner aquí arriba lo siento el rollo de superman ya os dijo es sobre mis gustos y tal pero no es sólo porque sea superman sino porque es que la serie está tratada con un cariño muy bestia y es o sea sus cancelaciones han sido una de las que más me han dolido porque estaba en uno de sus mejores momentos y os voy a decir por qué me gustaba tanto vale en primer lugar mezclaba dos estéticas que era algo muy inteligente mezclaba la estética de zack snyder vale que es una estética muy guapa con la estética de los cómics o sea es que hay un momento en la segunda temporada en la que ves krypton ves una familia y tal vez una ceremonia y ves la estética de zack snyder o sea las formas ovaladas y tal mezclados con los trajes los cómics los cinturones las diademas o sea unas sombreras y cuadra perfectamente y encima por si fuera poco le meten la estética de la película de superman del 78 o sea mezcla los tres conceptos que tengo que mirar quién se encargó del diseño el diseño de producción de krypton de los trajes y tal porque hizo un trabajo magnífico os lo digo en serio o sea hizo un trabajo espectacular pero es que encima la trama estaba genial exacto pepe yo no sé qué pasó la trama estaba genial nos traen a zot de forma muy inteligente bueno te cuentan la historia de doomsday la historia de doomsday es para cagarse pero es que cuando sale doomsday cuando sale doomsday para que veas lo chungo que es el bicho para ser serie de televisión no está mal hecho pero es que encima para rematar la jugada se carga uno de los protagonistas principales de la serie encima que dices hostia puta que no te lo esperabas y además lo mata que le chafa la cabeza o lo revienta vale y dices joder no o sea claro es doomsday tienen que darle y es muy bestia como hacen el origen pero es que encima luego tienen los santos huevos que en mi canal de youtube lo vais a encontrar hay homenajes a las películas de superman yo hay un momento mirar 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 los pelos de punta no se me olvida nunca yo sé que cuántas veces he visto esa escena mirar mirar hay un momento en el que tenemos al general zot vale que está aquí por varios motivos si veis la serie y el abuelo de superman que es el protagonista está fuera y le va a plantar cara vale y dice general puede salir fuera mira 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 es la misma frase que dice superman en superman 2 cuando el general está en el daily planet superman ha recuperado sus poderes y le dice que salga afuera que le va a cascar lo mismo le dice la misma dice general puede ser guay yo ahí flipante flipante pero es que hay un momento que a mí se me saltaron las lágrimas viendo krypton que es el momento en el que le ponen el nombre a su hijo o sea aquí ya el abuelo de superman pues ha tenido a su hijo a yorel pero no le llaman yorel vale ya si veis la serie descubriréis por qué pues hay un momento que están en una especie de fortaleza de la soledad que tiene el bisabuelo y allí le ponen el nombre a yorel y la forma en que le ponen el nombre porque le ponen el nombre con la música es brutal la tenéis en la hbo max es brutal y esta serie por eso tiene que estar ahí y es una pena mirada titans se ha quedado aquí lo siento yo la tercera mira segunda temporada el final me pareció de chiste y la tercera temporada los ocho primeros capítulos los tiraría a la basura o sea es una pena como se ha ido todo a tomar por culo por culpa de batman así de claro o sea vale que hicieron cambios la segunda temporada vale el tema de jerico que no salía más que era una pena bueno que no saliera más pero como desaprovechan varios personajes el uso de chico bestia y ojo una serie que me ha traído a cripto y a superboy o sea no hay superboy ni personaje que me guste tanto aparte de superman como el superboy con la camiseta negra y el logo rojo que yo cuando empecé en los blogs empecé en los blogs a hablar de cómics yo mi foto era con una camiseta roja y me hacía llamar de man of tomorrow o sea y me han traído a cripton vale sí dick grayson muy bueno pero y cómo han tratado lo de capucha roja en la tercera temporada es lamentable o sea se queda ahí vamos y no se queda abajo porque se ha salvado unas cosas bad woman no estuvo mal a mí incluso la bad woman nueva me gusta pero es que la trama me deja frío y luego la doom patrol se va directamente o sea la doom patrol la de las mejores donde está se me ha ido aquí la doom patrol es una de las mejores series que ha parido la serie de la televisión o sea es de lo mejorcito que hay en este momento ya podéis hablar de las series de de dc hay de marvel lo que queráis vale pero la doom patrol está a la altura bueno de wandavision y más de falcon de ojo la doom patrol es una maravilla de serie si no la habéis visto ya tardáis muy fiel al cómic es una idea de olla todos los personajes muy bien retratados las tramas son originales no lo lo siguiente o sea todo sacado de la de la mente de gran morrison sea muy 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 buena serie pennyworth me aburrí mucho tuve que dejarla me dormía no me decía nada no me decía nada swam think se va aquí es de esas series que es una pena porque la ambientación la historia los personajes la fotografía de la serie como estaba hecho una puta maravilla o sea es de esas series que dices no entiendo porque la no es como krypton no lo entiendo la habrán cancelado evidentemente porque la gente no la ve o sea bueno a veces no siempre es por eso pero qué pena con lo bien tratada que estaba fíjate y yo creo que se hubiera continuado se hubiera continuado por lo bien que iban la cosa del pantano hubiera acabado aquí arriba mirad lo que os digo o sea ese era el nivel eh krypton y la doom patrol las podéis ver en hbo max the boys the boys la voy a poner aquí porque está genial y mirad lo que os digo no la acabo de poner aquí arriba del todo de momento no porque no ha terminado y aún estoy bueno de momento se va a quedar aquí es muy buena serie todos ya sabéis por qué y demás me parece muy buena adaptación del cómic sí que es verdad que han cambiado cosas pero oye es lo que he dicho con the runaways han quitado cosas pero coño las han cambiado por algo que vale la pena entonces dices bueno guay pues una cosa por la otra vale no siempre tiene que ser igual al cómic vale cambias cosas bien pero al menos lo que cambian es efectivo funciona con cuadra con lo que hay los personajes molan y bueno cada vez que sale patriota y empieza a mirar así como un loco y dices dios mío es que va a matar a todo el mundo sabes o sea el personaje lo hace muy bien aunque ahora esté literalmente entre rejas umbrella academy mirar lo que os digo la primera temporada me pareció bien no estuvo mal pero es que la segunda temporada se sale o sea lo de esta serie sí que es verdad que la segunda ya va más allá de cómic y demás y hay cosas muy cambiadas pero es que la segunda temporada se sale es de estas que cuando empiezas la tienes toda seguida porque es de netflix no paras no paras vale no paras entonces está muy bien yo la pongo aquí arriba está muy conseguida esta serie watchmen fue muy buena serie el problema que tuvo fue que los cuatro primeros que tienes que comer los cuatro o cinco primeros episodios antes de que pase algo lo podíamos haber acortado un poco pero muy bien ejecutada muy buena la sorpresa del final cuando ya toma carrerilla no hay quien la pare vale y está genial y stargill también va a ir a buena serie la están tratando muy bien mucho cariño los guiones mucho cariño en los personajes lo de green lantern lo de la segunda temporada ha sido una pasada es de esas series que ya os lo dije es de esas series que engañan adolescente mucho colorido parece que la cosa va a ser así como tierna tal no sé qué y luego la se las hacen pasar putas o sea es rollo josh wedon vale o sea es de estas series que tú estás en esta serie y vas a tener problemas y encima lo vas a pasar mal lo vas a pasar mal va a palmar gente va a palmar gente al encima vas a ver sufrir a los personajes exacto pez con pua y yo no se toma la producción muy en serio quizá también es porque bueno está basada sabéis que el personaje está inspirado en su hermana es un homenaje a su hermana fallecida o sea stargill así que bueno y nada no tengo ninguna más superman y lois si la tuviera estaría aquí arriba igual que wandavision falcon y winter soldier estaría en buenas series ojo de halcón estaría aquí arriba ya os lo digo y loki estaría en un no estuvo mal mirad lo que os digo más nada por si os preguntáis qué pasaría con esas series pues yo las pondría ahí vale así que gente así queda el tireless para mí estas son las mejores series estas están muy bien también recomendadas estas dices bueno no estuvo mal por ciertos motivos estas es un bueno y estas entre las que no he visto y algunas que son horribles pues la cosa que das y 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